Estamos de regreso y en la línea telefónica Adolfo Ponce de la Garza, su comentario analítico, su análisis de la semana como siempre. Fito, ¿qué tal? Arnoldo, muy buenas tardes a ti y a todos los que nos hacen el favor de escucharnos los viernes a estas horas. Fíjate que... Que son muchos, ¿eh? Sí, sí, eso sí. Fíjate que hay un punto, bueno, son dos puntos que convergen en una situación bastante delicada, ¿no? Y me refiero en general a lo que está pasando dentro del Partido Revolucionario Institucional para poder enfrentar la elección del próximo mes de junio. Me llamó mucho la atención la aparición o la... ahora sí que la filtración de tanto la carta de aceptación, la cual eso es muy normal, yo acepto ser candidato. De los candidatos, ¿verdad? ¿O precandidatos en este momento? O de los... sí, ya de los futuros candidatos. Pero incluso a regidores, a alcaldes, a diputados, todos. Eso es lo que está llamando mucho la atención. Esa carta complementaria o anexo a la carta de solicitud de inscripción, que es la de renuncia. ¿Por qué violentar esa situación? ¿Por qué...? Para que lo entienda un poco el público, la nota todavía no la publicamos en Zona Franca, la vamos a publicar en unos momentos más. A cada candidato se le pide una carta de aceptación de la candidatura normal y una carta anticipada de renuncia. Algo que hasta se solía ser común antes en algunos cargos laborales. Déjame tu renuncia firmada por adelantado. La carta laboral hace muchos años. Erradicada ya. Erradicada. Mira, esta es tu carta, pero fírmame un papel en blanco. Como una espada de Damocles. Si te portas mal, aquí ya tengo tu renuncia. Yo te corro, tú renuncias y no te pago tu indemnización. Y circula ahorita todavía en redes sociales, todavía nadie da la cara, todavía no hay un valiente que diga, así es cierto, pero ahí está anónimamente señalándose que los priistas están siendo obligados a firmar esta carta de renuncia que van a tener ahí guardadita los dirigentes del partido, Santiago García y José Huerta Boites. Que también hay que verlo desde un punto de vista legal y tiene dos, ¿no? Una es, tienes plazos para poder sustituir a un candidato. Entonces, esa carta tiene un límite. Se vence el plazo, tú sigues en campaña. Le parezca o no le parezca a quien sea. A ver, eso es medio legaloide, pero ¿qué hay de los derechos políticos, doctor? Eso es otra cosa, desde la perspectiva de derechos políticos. Yo no sé ahí cómo sería una queja ante el Instituto Nacional Electoral si alguien, un candidato dice, miren señores, yo me inconformo, me están obligando a firmarles esto. En ese momento entra la autoridad electoral y empiezan a ejercer los derechos políticos del precandidato a su favor y violentaría más todavía esta situación. Entonces, no sé si no lo midieron, no sé si están pretendiendo adaptar una práctica de algún otro estado a un estado al que no conocen y cómo es la clase política, cómo reaccionaría la clase política ante esto. Y yo quiero ver a los candidatos, al doctor Córdoba, quiero ver a los otros candidatos, a Fernando Briviesca, firmando esa carta. Sí, pueden agarrar a algunos priistas por ahí en pequeñas ciudades y dejarlos sin defensa y obligarlos a firmar. Pero no va a ser, o lo hacen con uno, sino lo hacen con todos, probablemente. Entonces, estás peor todavía, ¿no? Esa situación, ese punto converge al interior del partido de forma grave en un momento en el que están todavía ni siquiera decididas todas las candidaturas, porque todavía sí faltan muchas planillas por salir, algunos candidatos por medio definirse, todavía andan ahí cosas ahí volando, ¿no? Y salen con esto. Pésima idea, Lito. Y luego, eso, el segundo punto que lleva es indiscutiblemente el 25.6% del peso electoral lo lleva León y traen un problema muy serio en León. ¿Qué está sucediendo? ¿Bárbara no ha terminado de irse? ¿Ya empezó a irse? Esa es la pregunta. ¿Ya empezó a irse realmente? ¿O ni siquiera ha terminado de irse? ¿O sigue nomás está ahora sí que en su casa manejando la elección a su conveniencia? ¿O el poder, ejerciendo el poder a su conveniencia? Porque está poniendo en un predicamento muy, muy serio ya la situación del doctor Villasana como presidente interino, ¿no? donde las especulaciones que se dieron para su nombramiento, pues cada día que pasa lo están obligando a que tome determinaciones serias. Y el que haya anunciado que va a haber cambios, pues ahora sí ya le abrió la puerta a quienes están pidiendo y exigiendo esos cambios, que si no se ven reflejados en la magnitud y en el nivel en el que ellos esperan… Va a ser contraproducente. Va a generar más problemas. Sí. Entonces, si les ofrezco, si ellos están pidiendo la cabeza de Roberto Pesquera, bueno, y si les ofrecen nada más la de Chavita y mantienen a Roberto, va a haber problemas serios. Bueno, pues el doctor Villasana dijo que va a haber cambios, no dijo cuáles y todavía no muy inmediatos. Entonces, ¿tú crees que es una finta que pronto podrá anunciarse algunas salidas significativas de funcionarios? También porque ya estás alimentando o ya les estás dando olor de sangre a quienes están pidiendo sangre. Y ya no les has puesto la víctima, no le has cortado la cabeza a nadie, pero cuando menos ya les estás ofreciendo que puede haber posibles. Entonces, y el hecho de usarla como vamos a distensionar un poquito la presión, vamos a bajarle la intensidad de la presión anunciando que sí puede haber cambios, pues lo único que estás provocando es que se genere mucha presión. O sea, irse por etapas puede ser muy contraproducente. Cuando no tienes tiempo. Exactamente. Y cuando tu situación te está pegando en tu contra, porque ya ahorita ya le están diciendo, bueno, al presidente interino, y pues ya se sentó, y usted, y usted qué va a hacer, y usted qué va a decidir. Lo primero que tendría que ser Villasana es liberarse él mismo del yugo un poco, no sé, psicológico que tiene sobre el Bárbara Botello, ¿no? Y se da con todos, se da en todas las administraciones, se rompe con el pasado y empieza a ejercer el nuevo. Ahora, ¿cuánto se va a sacudir? Tiempo no lo tiene, tampoco. Y tiene que ya estar empezando él a preparar su salida, que ya no es la de Bárbara. Además, es una gran oportunidad ser alcalde de León, aunque lo sea por unos meses, y yo creo que quiere dejar una huella significativa. Es un hombre exitoso en otros terrenos de su vida profesional. Así es. Eso es lo que él tiene que reflejarlo, y lo va a reflejar de cierta manera, no me queda la menor duda. ¿Ves cambios inminentes en la estructura municipal? Debería de. No te comprometes. ¿Los ves o no los ves? Sí debería, pero de lo que debería a lo que es, luego hay un trecho. Ah, mucho. Y otra de las cosas es, también no vas a llegar con Gudiyana a cortar todas las cabezas, ¿no? Yo todavía creo que Pesqueras no se va, o no se va pronto. Y a lo mejor… Sería una ruptura total con la alcaldesa Bárbara, con licencia Bárbara Oteyo. Sí, bueno, entonces hay que ver que él salga. Yo no creo que él termine. Yo sí no creo que él termine la administración. Pesqueras. Bueno, puede ser por otras causas. Ah, ese es otro… A lo mejor su renuncia de decir, yo ya me cansé, señores, ahí se ven. A una candidatura que todavía creo… Entiendo que se la están buscando. Yo ahí sí creo que no hay… No tiene la menor oportunidad en una candidatura. No me gustaría verlo como candidato del partido. Bueno. Como analista político no debes confundir tus deseos con la realidad. Es un consejo. A lo mejor ya lo confundí. No, pero yo lo veo muy difícil como desde la perspectiva del analista por los pagos que ya le concedieron a Bárbara y lo que ha estado manifestándose de las gentes de poder del partido en las decisiones. Por ejemplo, el caso de esta diputada del Distrito 4, entiendo, Johan Dávalos. No se cortó la comunicación. El caso de Johan Dávalos en el distrito que estaba reservado, de acuerdo a Bárbara Botello, para la hija de la regidora Zóñiga, María Ester. Ya, ¿no? O sea, ya eso es parte de lo que dices, ya Bárbara no puede con todo, no puede cumplir todos los compromisos. Exactamente, ¿no? Porque pues si ella fuera por eso, ya estuviera lista la… ahora sí que la planilla, ¿no?, del partido. Muy bien, ¿qué es lo próximo a analizar? Yo creo que el próximo viernes ya la tenemos, ¿no? Pues eso se está negociando ya en México y ya se subió a ese nivel porque aquí, de plano, no hay forma de arreglarse, ¿no?, o de evitar las injerencias. Muy bien. Fito, pues seguimos en contacto. Con mucho gusto, que tengan muy buen fin de semana todos. Ya luego hablaremos de encuestas, ya hay varias por ahí y otras que saldrán en los próximos días, ¿te parece? Me parece extraordinario. Muchísimas gracias, como siempre, por tus opiniones, tu comentario, siempre informado. Adolfo Ponce de la Garza. Buen fin de semana.